Hola, eh, si, soy yo, eh, ¿me recuerdan? Soy Emaster Sensei, si se acuerdan de mi, ¿verdad? Para los que no me conocen, me presento, soy Emaster Sensei y esta es mi hamburguesa, se llama Ricardo Porque esta hamburguesa está muy rica, digo, no sé qué estoy diciendo Cuenta la leyenda que si le das un me gusta a este video, automáticamente te va a llegar hasta tu casa Esta hamburguesa, qué bonita Ok, lo importante que les debo de decir en este video y lo que estaremos haciendo es que, bueno, hay un apocalipsis zombie Otra vez, ¿quién lo diría, no? La diferencia en esta ocasión es que jugaremos siendo unos niños Jugaremos con Rodolfo y con Juanísimo Francisco Guzmán de las Praderas Suscríbete al canal, activa la campanita rápidamente No olvides también enviar tu regalo a esta dirección de correo postal ¿Por qué los voy a estar poniendo por ahí? Por ejemplo, ya me llegó este de uno de ustedes y este otro Y tengo que ir por más que seguramente habrán llegado Y sin nada más que decir, vamos a comenzar este video Hey chicos, ¿qué tal? Estamos ya aquí con Rodolfo y con Juanita la huerfanita Oye, Master Sensei, yo te dije que no me gustaba que me dijeras así, hijo de fruta Le voy a decir a mi mamá Oye, ¿qué te pasa, Rodolfo? Cálmate Maldición, chicos, ya me regañó la mamá de Juanísimo Maldito Juanísimo, eres un soplón Hoy, chicos, estamos saliendo de la escuela Porque, bueno, ya se fue la mamá de Juanísimo Y vamos a intentar ir al table dance, ¿no? A ver si nos dejan entrar Va a estar complicado, Juanísimo Pero sígueme Tenemos que persuadir al guardia Para que nos deje salir de esta escuela Porque, bueno, no llegaron nuestros papás Se supone que Juanísimo le dijo a su mamá Que se iba a ir conmigo Que nuestra mamá, la mamá de Rodolfo Nos iba a recoger Pero no es cierto ¿Nos vamos a ir al table dance? Disculpe, señor Johnny Sins ¿Puede dejarnos ir a... Digo, no, a ningún table dance Vamos a irnos a la tienda Porque tenemos sed y tenemos que comprar agua La verdad es que me da igual Digo, tampoco me pagan tanto Váyanse Ok, gracias, señor Es un ejemplo para todos nosotros los niños Yo creo que todos quisiéramos ser como usted Cuando seamos grandes En fin, vamos a irnos ¿Qué onda? ¿A dónde van, niños? ¿Qué le importa, señor? Vete por acá, Rodolfo Digo, Juanísimo Tenemos que irnos ya de ya Vamos a irnos Wow, ¿y ese señor qué hace corriendo por ahí? No tengo idea Vamos a irnos en este carrito rápidamente Por favor, súbete, Juanísimo Listo, súbete, Juanísimo ¡Oh, qué onda! ¿Y esa señora? ¡Oh, por qué tiene sangre en la boca! What the fuck Juanísimo, ¿qué está pasando? Eh, esto no tiene sentido ¿Pero qué carajo? Señor, ¿por qué sigue haciendo lagartijas? No vio que había una señora zombie por allá ¿Qué le pasa, señor? ¿Se siente bien? ¿Se siente mal? Creo que se siente mal No sé por qué Seguramente es por andar descalzo Bueno, parece como que él no se ha convertido en zombie ¡Señor! ¡Cuidado! No, esta va a ser la muerte más trágica Podría ser el fin del hombre araña Ah, bueno, no lo mataron ¡Oh, wow! Me dio un cabezazo ¿Qué carajo, señora? Póngase ¡Oh! Esto no está chido Esto no está chido Eh, Juanísimo Vente por acá Ya, rápido Tenemos que irnos No sé por qué, Juanísimo Ni yo No nos hemos convertido en zombie Supongo que porque no nos han mordido Tenemos que salir ya de acá ¡Ey, señores! ¡Señoras! Niños, bebés Hay zombies por acá Y no sé qué está pasando Esto no me gusta O sea, literalmente Allá se están persiguiendo Ok, creo que el brote comenzó en la escuela ¡Ay, no, chicos! Esto está horrible Esto está horrible Están empezando a salir los zombies Tenemos que... ¡Ah! Mal lesioné ¡Ey, Juanísimo! ¿Qué te pasa? Súbete, por favor Ok, ya no arranca Ya no arranca Ya no arranca Esto no está chido Tenemos que irnos rápidamente ¡Juanísimo! Esto no me gusta Sacamos las armas Hay que dispararle a ese tipo ¡Juanísimo! ¡Ah! ¡No! ¡No, Juanísimo! ¡Maldita sea! ¿Por qué atropelló a un niño? Esto no está chido Esto no está chido Ok, nos está siguiendo la policía Pero ¿por qué nos sigue la policía? Si nosotros somos simplemente supervivientes Deberían de ponerle 5 estrellas a los zombies ¿No? Hasta los deberían de buscar los militares Y los científicos también Porque es que deben de encontrar la cura O lo que sea ¡Maldición! ¡Rápido! ¡Listo! ¡Ey, Juanísimo! ¡Súbete aquí! ¡No seas gilipollos! ¡Rápido! 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 ¡Súbete! ¿Por qué se bajó con un bate? ¡Maldición! Tenemos que irnos rápidamente Está viniendo la policía por acá No me lo puedo creer Pero es que la policía no sabe ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Oh! ¡Me voy a bajar! ¡Ey, chicos! ¡Vean eso! ¡Son policías zombies! ¡Son policías zombies! ¡Juanísimo! ¡Súbete! ¡Maldición! ¡Maldición! ¡No! ¡No! ¡Juanísimo! ¡No! ¡Qué carajo! ¡Acaban de morder a Juanísimo! ¡Hijo de fruta! ¿Qué te pasa? ¡No! Es el momento más triste del anime, ¿no? Top 10 momentos más tristes del anime Número 7 ¡No! 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 Acaban de morder a Juanísimo Francisco de las Praderas Guzmán ¡Ey, vean esto! Aquí hay un millonario encerrado en su mansión, ¿no? ¿Quién lo diría? ¡Juanísimo! ¡No! ¿Por qué haces esto? ¡Ah! ¡Me quiere encerrar! ¡Me quiere encerrar! ¡Me quiere hacer la encerrona, ¿no? La nueva técnica Vamos a intentar entrar por aquí, por favor ¡Ok, ok, ok! ¡Un millonario me acaba de dejar entrar en su casa! ¡Pero no! ¡Gilipollo! ¡Dejaste entrar a los demás! ¡Esto no está chido! ¡Esto no está chido! ¡Ok! ¿Dónde? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué onda! ¡Ah! ¡Qué onda! ¡Se acaba de caer un helicóptero por allá! ¿No? ¿Vieron eso? ¡Wow! Eso estuvo horrible Está viniendo un montón de zombies Y Juanísimo también Y un policía zombie ¡Ay! Me van a terminar encerrando ¡No! Por favor, por favor, no Por favor, no Vamos a irnos en este coche de policía Creo que va a ser la mejor opción ¡Vamos! ¡Rápidamente! ¡Oh, no! ¡Eh! Vean esto Allá va el camión de los tacos Voy a comprar un taco Señor, me vende un taco, por favor ¿Qué onda, señor? Eh, ¿por qué se bajó de aquí? ¡Eh! Me están siguiendo más policías por allá ¡Eh! ¿Qué onda? Me voy a ir en la taconeta, ¿no? Impresionante Aparte es una muy buena técnica ¡Qué carajo! Acaba de caer un helicóptero por allá ¡Eh! Vean eso ¡Cuántos zombies! Impresionante Voy a darme la vuelta Y voy a atropellarlos a todos Incluso voy a atropellar a Juanísimo Bueno, a él no lo voy a atropellar Porque luego lo mato ¡Juanísimo! ¡Está por allá! ¡Eh! ¿Vieron eso? Me dio un cabezazo ¡Qué carajo! La verdad que robar esta taconeta Es lo mejor del mundo Porque así de esa manera Nunca te va a faltar comida, ¿no? Porque literal Estás en una taconeta Así que, bueno, no Vas a poder comer, ¿no? Supongo ¡Ah! Ya hay personas Y los voy a atropellar ¡Adiós, tontos! ¡Ah! ¡Maldición! Creo que no eran zombies ¡Ayuda, por favor! No sé qué voy a hacer Chicos Debo de encontrar Un lugar en donde esconderme Y no sé dónde Literalmente ¡Oh! Ok, por aquí hay una tienda de armas Voy a intentar esconderme por acá ¿No? En este Amunation Ok, parece como que acá Ya está todo más calmado No sé qué habrá pasado Pero por aquí Parece como que la gente Está más normal, ¿no? Con cuidado Porque no creo que sea un zombie ¡Oh! Ok, está cerrado ¡Eh! ¡Señores! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Me mordieron! ¡Me mordieron! Eso no estuvo cool No Ey, no me convertí en zombie todavía Ey, no me lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Soy inmune o qué? ¡Ah! Acaban de morder a Heisenberg Chicos, a ver No sé cómo no morí Literalmente Me mordieron Debería de estar infectado ya Pero no sé por qué Sigo vivo Literal ¡Señor, quítese! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡What the fuck! La puerta salió volando Creí que era el señor Pero no Era la puerta solamente Imagínense que el señor hubiera volado Como voló la puerta ¡Oh! ¡Maldición! ¡No! No sé por qué hice esto, chicos Ok, esto está feo Esto está muy feo No sé qué habrá pasado, chicos Con todo esto Pero bueno Voy a salir de aquí Parece como que Toda la gente está escapando de aquí ¡Maldición! 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 Necesito un taxi Necesito un taxi ya mismo Aunque no sé cuándo van a pasar Debo de esperar un momento por aquí A ver si alguien me ayuda, por favor Porque la... ¿Eh? ¿Quieres dejar de resbalarte Como si estuvieras haciendo parkour, maldito? ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Por qué se quiere pelear conmigo? Tranquilo, Heisenberg 2.0 Voy a ponerme por aquí No sé qué habrá pasado Ok, ok, ok Ya todo se está descontrolando de nuevo Ok, ok, ok Pero vean esto ¿Alguien me quiere llevar, por favor? En su taxi Señor, ¿qué hace? ¿Con quién se va a pelear? ¡Oh, no! Están llegando los zombies otra vez Este podría ser un día trágico ¡Wow, wow, wow! ¡Oh, no! Señora, tenga cuidado Yo solamente quiero escapar de aquí ¡Eh! Están viniendo, están viniendo Esto no me gusta, chicos Podría ser el fin del hombre araña Este será el fin de Juanísimo ¿Quién sabe? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No, chicos! No sé si podrá resistir más ¡No! 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 Me están mordiendo! Esto no está cool Esto no está cool ¡No! ¡Eh, chicos! Parece que Rodolfo se siente mal ¡Rodolfo se siente bastante mal! ¡No! ¡Rodolfo! ¿Estás bien? ¿Rodolfo? ¿Qué pasó? ¡Oh, my God! Parece como que no comió Y se cayó de hambre, ¿no? Se cayó de hambre Parece como que le bajó el azúcar ¡No, chicos! Ya soy un zombie Esto es una caca ¿Por qué? ¿Por qué soy un zombie? Eh, señor, ¿qué hace? ¡Eh! ¿Qué onda? ¿Me quiere pegar? Pues te hago un zombie, tonto Ahí está, listo Bueno, chicos Pues este no fue el resultado Que yo esperaba Me convertí en un zombie Y no sé qué pasará después Pero... ¡Oh, wow! Señor, está bien ¡Vean eso! ¡Cuánto humo hay por ahí! ¡What the fuck! ¡Oh, no! ¡Esto es un desastre! ¡Esto es un desastre! Espero que les haya gustado este video Lamentablemente nos convertimos en zombies Para más videos de este estilo Dejen un me gusta Suscríbete a este canal ya mismo Y activa la campanita No se te olvide Sígueme en Twitter, Facebook, Instagram y TikTok Y nos vemos en el siguiente video ¡Adiós, bitches! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!